¡Dicen! ¡Dicen! Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontrabas Quisiera olvidarme de tu amor porque es tu mar Quisiera acabar con esta historia tan mal Quisiera olvidarme de tu amor porque es mar Quisiera acabar con esta historia tan mal Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Sobre más el volumen Si hubieras sabido que nunca me querías Tienes razón para sufrir y para llorar Tu amigas Están tus telos Tu sangre de mi sangre Que vaya donde vaya Están en mi corazón Que rico Alito Bernate Si hubieras sabido que nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarte de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya Que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya Que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño lo destrozó Lo dejó matar el dolor Rosalita Moreno Con cariño Mi amigo Canelo Mi amigo Yair, la gente de Zula La gente de Zatara, mi barrio Familia Moscón Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias.